Vamos a hablar de algunos robos, hay que hacerlo, no nos gusta, pero hay que estar atentos y alerta. Vamos a comenzar con este relativamente simple, pero que no deja de ser un robo, y es la denuncia de una mujer. Me da un poco de jocosidad porque ella estaba interna en un hospital con un suero, en el hospital de Villarriba, en la provincia de Duarte, con un suero y en un descuido, alguien, ella no sabe quién, le robó su celular. Ella estando interna, con un suero puesto. Por Dios, veamos. ¿Y a qué fue lo que le sucedió? Yo estaba aquí sentada, vino una vecina, estaba aquí hablando conmigo, y la señora estaba ahí sentada. Y ahora, digo, déjame buscar el teléfono para llamar a José a la casa. Cuando no lo encuentro, me paro en un coallo y lo junto, tampoco estaba. ¿La persona que estaba al lado suyo? ¿Usted la conoce? No, no la conozco. ¿Usted cree que podía ser ella, esa la yo? Sí, de ella te di confío, sí. Porque la vi que le paró así de repente y se fue. ¿Son muy común estos casos acá? No sé, porque la primera vez que me pasa fue. ¿Cuántos días tiene usted interna aquí? Desde ayer. ¿El hombre suyo? A la media. ¿Qué usted espera de las autoridades? Bueno, como me pasó a mí, le puede pase a otra, que hagan algo, tú. Ella, 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 ella cuando le contaba, ella, 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 ella. Es blanca, gorda, ¿cómo? Ella es blanca. Los robos de los celulares están a la orden del día, aman, salvas por cualquier lugar, se los roban de las diferentes formas. ¿Se sigue robando celulares desde una motocicleta, principalmente pasolas o en los reportes, a personas que están dentro de un vehículo con los cristales bajitos que están con el celular así en la mano y la persona, viene el delincuente, entra a la mano, se lo lleva y no hay forma de detenerlo. Tenga mucha cuenta, hemos tenido diferentes reportes de situaciones similares.